Noticias S&N David Timoteo Peguero varió la medida de coerción contra Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana, todos implicados en el caso de corrupción anticulpo. Para conocer en qué consiste esa variación vamos en vivo con Aris Beltré que se encuentra desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Aris adelante, cuéntanos por favor. Adelante Aris. Gracias, Naromín. Así es, luego de casi nueve horas de audiencia en la revisión de esta medida de coerción en contra de los imputados del caso anticulpo, pues la tarde de este lunes el juez del séptimo juzgado de la instrucción David Timoteo Peguero dispuso pues la variación de la medida contra Alexis Medina, hermano del expresidente Medina, también contra Fernando Rosa, quien era director del FOMPER y también con José Dolores Santana. Hay que destacar que el juez dispuso que a los tres les dispuso arresto domiciliario, también impedimento de salida, el uso de grillete electrónico y también deberán de pagar una fianza, una garantía económica de 60 millones de pesos a través de una aseguradora contra Alexis Medina, 30 millones para Fernando Rosa y 20 millones para Dolores Santana. Como bien le dije, dispuso a los tres la colocación de grillete electrónico para que no se sustraigan del proceso. Los imputados tienen además impedimento de salida, como bien le dije, y presentación periódica. El juez alegó que para variar la medida se pasó el tiempo de prisión preventiva y que el Ministerio Público duró mucho tiempo para presentar la acusación. Esto pasó hace unos minutos, pudimos conversar con algunos de los abogados y también con un pariente de los imputados. Estamos contentos con la decisión del juez hoy, por una sencilla razón, no porque varió la medida y puso una menos gravosa, sino porque está saliendo a la luz pública la verdad del proceso. Y yo espero que mañana toda la prensa diga que este proceso no se ha conocido desde el 7 de febrero, como lo dijo el juez, por culpa del Ministerio Público, que ha depositado una acusación incompleta. El Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente porque le declararon el caso complejo. ¿Para qué? Para que la prisión preventiva durara 18 meses. Para que el plazo de la investigación se aumentara, se le aumentó el plazo. Todas las incidencias del proceso que impidieron que el proceso se haya conocido a tiempo, todas se deben a los querellantes, al Estado y al Ministerio Público. Eso lo comprobó el juez por cada una de las incidencias de cada una de las audiencias. Creo que me voy a sentir más tranquila en casa, porque yo sé que está enfermo, pero allá puede llevar su tratamiento bien y puede llevar otra vida mejor. Le doy gracias a Dios. En septiembre del año 2020, en su acusación contra la supuesta red por corrupción administrativa, el Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías de formar parte de un entramado de corrupción que estafó al Estado supuestamente con casi 5 millones de pesos. A Medina Sánchez se le atribuye haberse aprovechado de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina, para dañar al Estado. Con relación al caso de presunta corrupción administrativa, están imputados además de Alexis Medina en mano del expresidente José Dolores Santana, Fernando Rosa y otros imputados más. Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar le vamos a tener detalles ampliados y estamos a la espera de que los representantes del Ministerio Público salgan de la sala de audiencia ya que a otros imputados de este mismo caso se le está conociendo la variación de la medida. Es todo lo que tengo. Ahora yo retorno con usted a los estudios. Aris, gracias por esa información en vivo. Y luego de varios aplazamientos, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este lunes medida de coerción en contra de los implicados en la operación Catleya, una supuesta red dedicada a la explotación sexual. Los 11 que fueron enviados a prisión por la jueza Akella Romero son Juan Miguel Michel Guridis, llamado Michel, quien estará recluido en la cárcel de Higüey, además de Daniel Inirio y Oscar. Y así mismo también fue dictada prisión preventiva contra María Paula, Cristina Virginia, González Hernández, Angélica, Joana Quintero Niño, Robert Lee, Alejandro Bustamante, José Alberto Soriano y en el caso de este último fue enviado a la victoria, mientras que las féminas fueron remitidas a Najayo Mujeres. Las investigaciones sobre el supuesto desvío de más de 17 mil millones de pesos a través de un entramado de instituciones encabezado por el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero y otros ex funcionarios peledeístas no genera preocupación en el partido morado cuyos miembros piden que se respete el debido proceso, en tanto que el Ministerio Público se mantiene firme y asegura que no tiene nada que esconder sobre la investigación. Nosotros actuamos siempre de cara al sol y eso se va a ver en su momento cuando el proceso está en condiciones de llegar a los tribunales. Además de Guerrero, ¿qué otros ex funcionarios figuran en dicha investigación? Esta noche a las 10 en nuestra emisión estelar, le diremos. De Twitter, de la noche, ¿cree usted que el PLD debería estar preocupado por este nuevo caso que involucra a dos ex funcionarios de su gobierno en supuestos actos de corrupción? Si envía su comentario con la etiqueta SIN, opina SIN más bien, es probable que en pantalla gigante podamos leer sus comentarios. Y esta noche en el informe con Alicia Ortega, más de 19 mil 600 millones de pesos comprometidos al vapor por expropiaciones que la PEPCA atribuye a una estructura de maniobras fraudulentas con el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a la cabeza. El informe los lleva a algunos de los terrenos que el programa investigaba desde hace siete meses. ¿Qué decretos utilizaron o qué suplantaciones realizaron para supuestamente cobrar parcelas que no están dentro de áreas protegidas? Además, ¿por qué un 80% del monto finalmente desembolsado por el Estado, unos 12 mil 500 millones, se manejó a través de sesiones de crédito, mayormente a dos empresas? Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las nueve de la noche por aquí por Colorvisión. Y recordarles que estas informaciones están de manera amplia en el periódico más actualizado, noticiasSN.com. Ingrese, ahí estará debidamente informado. Las autoridades de educación y la ADP llegaron esta tarde a un acuerdo para el inicio de las labores de los docentes previas al comienzo del año escolar. Durante el encuentro, la primera que encabeza el nuevo ministro Ángel Hernández, ambas partes, también discutieron la posibilidad de rentar inmuebles para evitar el hacinamiento y también garantizar que haya aulas suficientes. Héctor de la Cruz nos acompaña en vivo desde la sede del Ministerio de Educación. Héctor, adelante con los detalles. Nairobi, Ginette, gracias. Buenas noches. Tanto para el ministro de Educación como para el presidente de la ADP, lo más importante es que se creen las condiciones para que haya un año escolar exitoso. El ministro de Educación solicitó la colaboración del sindicato de profesores, tras entender que de esta manera se tendrá un mejor desempeño en el año escolar. Ángel Hernández sostuvo que se trabaja para mejorar todo lo relativo al proceso educativo. La falta de espacios para impartir docencia en algunas zonas del país ocupó gran parte de la agenda en el encuentro. Asimismo, los profesores se mostraron todo su apoyo para que haya un año escolar exitoso. Además, sobre el nombramiento de profesores que ya pasaron el concurso de oposición, Hernández dijo que serán ubicados en la medida que se abran las vacantes. Están de acuerdo en que no es el inicio del año escolar, lo que había dificultad era con la incorporación de los docentes en algunas zonas. Habían planteado que fuera el día 5, pero en sentido general hemos trabajado en la perspectiva de que es el día primero que todo el mundo va a incorporarse a los procesos de capacitación. Se está trabajando en la perspectiva de localizar donde sea necesario aulas en alquiler para atender a esas necesidades. Hemos pasado balance a lo que tiene que ver con los maestros y maestras de prepara, lo que tiene que ver con un compromiso que tiene el sindicato con el ministerio, el ministerio con el sindicato para una cuarta etapa del concurso para los politécnicos de artes, los centros de excelencia que tienen profesores contratados. Tras llegar a un acuerdo entre educación y los profesores, será este 1 de septiembre cuando los maestros deberán presentarse en las aulas. Ginette, es toda la información que tengo por el momento, así que retorno contigo. Héctor, muchísimas gracias por esos datos en vivo. En tanto, la advertencia de las microempresas de que no están en capacidad de asumir un incremento salarial solo a pocas horas de que comiencen las negociaciones entre los diversos sectores, genera malestar entre las centrales sindicalistas que fueron convocadas este lunes por el Ministerio de Trabajo. Previo al encuentro con el titular de la institución, los sindicalistas criticaron que las pequeñas empresas estén reaccionando ante una sugerencia que no es oficial, al tiempo que señalaron que las microempresas serían más beneficiadas con el aumento de salarios a empleados. Esas son actitudes que lo que persiguen es presionar, porque ellos andan buscando otro tipo de apoyo con el gobierno, etcétera, etcétera, que nosotros no nos oponemos, pero que se vayan al gobierno a hacer eso, que no quieran cargarlo al mísero salario de los trabajadores. Si la economía se estanca, si no hay un dinamismo en la economía como resultado de los ajustes de los salarios, pues estas microempresas no van a poder sobrevivir. La reunión entre el gobierno, el sector empresarial y las diferentes centrales sindicalistas está pautada para las nueve de la mañana de este martes. Al regreso...